One Creek, It's a It, Find Free, Wordpress, Temes and Plugins Notitarde, la SV21 Vinotinto selló su pase de forma invicta en el fútbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 al golear a El Salvador 3-0. Con el triunfo dominó el grupo B y el sábado se medirá al segundo de la llave A, Honduras. SV21 Vinotinto dominante El partido tuvo dominio de la SV21 Vinotinto desde el mismo pitazo inicial, abriendo el marcador a los 29 minutos por intermedio de Antonio Romero, quien anotó lanzándose de cabeza. Cuando estaba por finalizar el primer tiempo, la escuadra que dirige Rafael Dudamel anotó el 2-0 al cobrar un tiro libre dentro del área, disparo que mandó al ángulo Daniel Sayomo. El rival se vio mejor para la etapa complementaria, El Salvador tuvo un mejor arranque, atancando al conjunto criollo que demostró que no solo puede anotar, también defender resultados con una zaga que se dio íntegra y el buen accionar de su portero Miguel Silva, que debutó en la justa. Ronaldo Chacón le puso la guinda el DT Rafael Dudamel Le dio chance al mundialista Ronaldo Chacón, quien aprovechó el grande para anotar el 3-0 con un fuerte zapatazo desde fuera del área imparable para el cuidabayas centroamericano Mario González. Un buen cierre Venezuela cierra la primera fase de gran manera con los 9 puntos, 7 goles convertidos y apenas recibió 1. Debuto ante México 2-1, luego se deshizo de Haití 1-0, y cierra con el contundente 3-0 a expensas de El Salvador. Ahora el segundo paso será la semifinal, cuando se mida el sábado, 5 de la tarde, ante Honduras con la misión de ir a asegurar medalla y por ende la final por la dorada. Ficha técnica Venezuela, 3, Miguel Silva, Jim Frank Gutiérrez, Nahuel Ferraresi, Kim Franco Fuentes, Ronald Hernández, Añel Flores, Eber García, Ronaldo Chacón, Min, 76, José Hernández, José Balza, Min, 70, Daniel Sayomo, Johan Drio Orozco, Luis Ruiz, Min, 63 y Antonio Romero. DT, Rafael Dudamel, El Salvador, 0, Mario González, Roberto Domínguez, Josué Santos, Alexis Montes, Amilcar Bermúdez, Brian Landaverde, Min, 75, Marvin Márquez, Jonathan Aguilar, Luis Canales, Min, 61, Brian Barrientos, Gerardo Guirola, Walter Ayala y Josué Rivera, Fernando Martínez, Min, 37. DT, José Flores, Gómez, Antonio Romero, 29, Daniel Sayomo, 45, y Ronaldo Chacón, 90, árbitro, Brian López, Guatemala, Amonestados, Jim Franco Fuentes, Eber García, V, Walter Ayala, Luis Canales, S. Escenario, Estadio Romelio Martínez, Barranquilla. Le puede interesar. Prospecto Ranger Suárez debutará este jueves en Grandes Ligas. Did you find a Pekka for Android? You can find new free Android games and apps.